Música Estamos en Coluña, en desayunos saludables de Helios. Música Todos los grandes eventos están alrededor de una buena comida, una cena, un desayuno. Pues para mí es igual de importante, también es una celebración el desayuno, la manera de celebrar el día, de empezar el día. Y es muy importante poder tener un tiempo, aunque vayamos todos con prisas, y sentarnos en familia y disfrutar de un buen desayuno. Música Hola, pues he decidido traer a mis hijos porque creo que es muy importante hoy en día comer sano, comer saludable, que sepan un poco cómo hay que cuidarse, que dejen las galletas, el chocolate y aquí aprenden un poco todo eso. Música Es una manera de enseñarles a comer sano y equilibrado. Hola, buenos días. Hoy estamos en los desayunos saludables de Helios. De la Coluña. Música Me parece un evento muy bonito y así aprenden también a comer saludable. Música Todos los días es una lucha constante con lo del desayuno, el donus, el chocolate y para que vea que hay otras opciones, comida más saludable, que la toque, que experimente y que la pruebe. Música Los talleres eran súper divertidos y aprendimos un montón de cosas. Nada, darle las gracias a Helios y que se repita el año que viene. Música Música Música